José Miguel Germán Medrano José Miguel Germán Medrano nació el 30 de marzo de 1941, hijo de Federico Germán y Nílpida Medrano de Germán. Sus hijos, José Miguel Germán Górez, Aldo Javier Germán Guerrero y Xiomeri Mordán Martínez. Estudió el bachillerato en el Liceo Francisco Gregorio Vigini y estudios posteriores en el Miami-Dade Community College de Miami, Florida. Siendo estudiante del bachillerato, obtuvo un premio de ensayos en un concurso entre estudiantes de secundaria, donde fueron también premiados Dagoberto Tejeda Ortiz, Disraelí Guillén Castro, como secretario general de la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios de Baní, tuvo una activa participación en los acontecimientos posteriores a la muerte de Trujillo. Adquirió el hábito de la lectura a muy temprana edad, impulsado por el ejemplo de su padre, Pascual Germán Federico, quien fue un apasionado lector. Se acostumbró a ver en la sala de su casa a hombres de la talla de Ramón Marrero Aristi, César Herrera Cabral, Héctor Inchaustegui Cabral y otros distinguidos intelectuales de la época, amigos de su padre, o a ver sus producciones literarias cálidamente dedicadas a su padre. Emigró para Santo Domingo a la edad de 20 años, manteniendo siempre contacto con su ciudad natal, y de ahí, en los años 90, a los Estados Unidos, donde vivió y estudió durante 10 años, publicando artículos sobre la historia dominicana en el principal periódico en español en el estado de la Florida, el Miami Gerard, decidiendo en el año 2000 retornar al país y a su entrañable Baní, donde se radicó de manera definitiva. En esta, su biografía, narra Germán, vine a hacer a Baní lo que quería hacer y nunca había podido hacer, trabajar desinteresadamente por la cultura, el desarrollo y las tradiciones de mi pueblo. Y continúa diciendo, más de una generación de banillejos habíamos emigrado en busca de oportunidades. Al retornar, mi vida transcurrió alrededor de unos pocos familiares, los hijos de mis amigos y algunos amigos de mis padres aún sobrevivientes. En esos momentos descubrió que hacía falta una organización a través de la cual se pudiera trabajar desinteresadamente por Baní y promovió la fundación de Alianza Banileja. En esos afanes, explica, noté que faltaba un vínculo que mantuviera unidos los banillejos que recibíamos en Baní y los que estaban esparcidos por otras ciudades y el mundo. En esos momentos que inicia los contactos con banillejos residentes en Santo Domingo, Altagracia Cruz, Tata, Angelina Guerrero, Cervantes Peña y otros con la idea de organizar un encuentro. Convocó en una primera reunión en la Biblioteca Nacional resultando un éxito de asistencia. De ahí, por iniciativas de José Miguel surgió el convite Banilejo, ideado como un espacio donde los banillejos pudiéramos encontrarnos, compartir, abrazarnos, sin tener que pagar un centavo y donde se difundieran los valores de la banilejidad y la cultura de Baní. en ese trajinar y hombro con hombro con distinguidos banillejos ha participado en exitosas jornadas en defensa de las dunas de las calderas y más reciente en una larga, exitosa y ejemplar jornada por la construcción del acueducto de la provincia de Peravia actualmente en construcción. sobre estos afanes cuenta en todas las actividades que he realizado siempre ha sido acompañando a un grupo de esforzados banilejos por eso explica con humildad no hay méritos personales en estos afanes sino de algo si de algo me enorgullezco es de haber arrimado el hombro junto a decenas de hombres y mujeres hijos de Baní que de una manera desinteresada han luchado y luchan por un destino mejor para el pueblo donde nacieron es de justicia decir que los que hemos tenido la oportunidad de servirle a Baní dice José Miguel a través de estas jornadas llenas de civismo reconocemos que las mismas no hubiesen sido posibles sin el apoyo decidido y desinteresado del instintiario y su director el distinguido banilejo licenciado Miguel Franjul quien siempre ha dado una respuesta generosa cuando sus compueblanos nos acercamos a él en busca de apoyo hablemos ahora del accionar cultural y comunitario de José Miguel Germán publicación de decenas de artículos en diarios nacionales sobre asuntos de interés para el desarrollo y la cultura de Baní organización de mesas redondas acerca de la obra poética de Héctor Inchaustes y Cabral con la participación de Héctor Pérez Reyes Fernández Spencer Ramón Francisco Manuel Mora Serrano e Ismael Díaz Melo organización de conferencias con la participación de Manuel Núñez José Miguel Soto Jiménez Ramiro Matos y otros exitosa presentación de la obra teatral Quíntuples con Carlota Carretero y dirigida por Giovanni Cruz gestionó la publicación de la novela inédita de Juan Manuel de Francisco Vigini historias magisteriales vanilejas de la profesora de Yanira Mininho pero había Nason también de Aquiles Cabral y reedición de la reseña histórica de Baní patrocinada por la asociación Peravia promotor de un homenaje a las hermanas Bucarelli profesoras de varias generaciones de vanilejos y de municipios distinguidos como Fabio Herrera Cabral Rafael Herrera Rafael Perelló Miguel Franjul Banaí Báez Ralamés Mejía y Onésimo Guerrero ideólogo del rescate de la imagen de Baní a través de la gestión de la publicación de decenas de reportajes en la prensa nacional especialmente en el listing diario promoviendo las cosas positivas de Baní gestión de la elaboración del mural al fresco en la catedral Nuestra Señora de Regla partiendo de los bocetos dejados por el maestro de la pintura dominicano Jaime Colson hechos por su alumno Roberto Flores gestión de dotar de nuevos vitrales a la catedral de Baní a través de Alianza Vanileja la fundación de la Alianza Vanileja organización pionera en la difusión de la cultura valores e intereses de Baní ideólogo iniciador y principal promotor de la creación del convite Vanilejo concebido como un espacio donde los Vanilejos puedan encontrarse compartir y abrazarse y donde se difundieran los valores de la Vanilejidad y la cultura de Baní en el área del desarrollo comunitario también su accionar es grande e importante principal promotor de la construcción del acuadulto múltiple de la provincia de Peravia hoy en construcción como ya habíamos mencionado hizo las diligencias que permitieran la reparación y donación de equipos al Club 2030 de esta ciudad promotor y organizador de actividades en defensa de las dunas de las calderas en varias jornadas a partir del año 2002 motivó la consecución del alumbrado del play de softball de Villa Fundación propulsor principal de que se le dé el nombre de Manuel de Jesús Perelló al tramo carretero de Paya a Baní y convertido además en avenida obtención de donación por parte de las famosas e industrias vanilejas de 200 butacas a la escuela fe y alegría del cruce de Arroyo Hondo gestión de operativos médicos y de donación de alimentos por la Lotería Nacional para las comunidades de Matagorda Villa Sombrero Fundación Cruce de Arroyo Hondo Villa Majega en la escuela Ana Bucarelli en Pueblo Nuevo en la escuela aquí de Escablar Sabana Buey y otras a raíz de la tormenta Noel y Olga realizó gestiones que permitieron la colocación de decenas de lámparas para el alumbrado público en el centro de la ciudad y en la avenida Fabio F. Herrera como pueden ver señoras y señores el ciudadano que distingue hoy el centro Pereyó al designarlo como personaje de este mes de diciembre del 2011 es más que merecedor de estos honores pues como señala la frase de Walt Whitman en su obra Hojas de Hierba que José Miguel Acuña en estas memorias no hay argumento que resista un hecho que lo desafía y yo me revelo aquí como un testigo presencial de los mis del velos de José Miguel Germán procurando siempre defender los mejores intereses de su pueblo amado de sus afanes para impedir que el patrimonio comunitario sea violentado por intereses ajenos al bien común en ocasiones hasta exponiendo su propia integridad física José Miguel el centro Pereyó y Baní con este homenaje que hoy te rendimos lo único que hacemos es reconocer tu vocación de servidor público y todo lo que has sido capaz de hacer y dar desinteresadamente por Baní a Baní tu Baní el Baní de todos tu Baní de siempre enhorabuena hermano amigo felicidades gracias si hay un banilejo que se ha ocupado de su pueblo que ha peleado por su pueblo que ha conseguido logros increíbles amigo de todos los que tienen que han podido ayudar a Baní es José Miguel hermano José Miguel recibe este pegamino no estaba yo pero recibe esto y recibe esto con mucho cariño de parte de un grupo de Banilejo y del centro Pereyó gracias 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 bueno ya yo he hablado mucho solamente darle las gracias a ustedes por su presencia aquí realmente estoy emocionado uno hace las cosas no esperando esto pero esas llegan esas cosas vienen muchas gracias mis familiares por estar presente aquí muchas gracias a la familia Pereyó esto lo que hace es reafirmarme para continuar haciendo lo que siempre he hecho gracias a todos israelí Guillem Castro como secretario general de la asociación nacional de estudiantes secundarios de Baní tuvo una activa participación en los acontecimientos posteriores a la muerte de Trujillo adquirió el hábito de la lectura a muy temprana edad impulsado por el ejemplo de su padre Pascual Germán Federico quien fue un apasionado lector se acostumbró a ver en la sala de su casa donde vivió y estudió durante 10 años publicando artículos sobre historia dominicana en el principal periódico en español en el estado de la Florida el Miami Gerard decidiendo en el año 2000 retornar al país y a su entrañable Baní donde se radicó de manera definitiva José Miguel Germán Górez Aldo Javier Germán Guerrero Isiomery Mordán Martínez estudió el bachillerato en el Liceo Francisco Gregorio Vigini y estudios posteriores en el Miami Day Community College de Miami Florida siendo estudiante del bachillerato obtuvo un premio de ensayos en un concurso entre estudiantes de secundaria donde fueron también premiados Dagoberto Tejeda Ortiz José Miguel Germán Medrano nació el 30 de marzo de 1941 hijo de Federico Germán y Nílpida Medrano de Germán sus hijos casa a hombres de la talla de Ramón Marrero Aristi César Herrera Cabral Héctor Inchaustegui Cabral y otros distinguidos intelectuales de la época amigos de su padre o a ver sus producciones literarias cálidamente dedicadas a su padre emigró para Santo Domingo a la edad de 20 años manteniendo siempre contacto con su ciudad natal y de ahí en los años 90 a los Estados Unidos y